La demolición controlada de un edificio terminó en fracaso y en objeto de burla para los residentes que vivían cerca. El edificio de 10 pisos, ubicado en la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea, antes territorio ucraniano y ahora parte de Rusia, no fue demolido totalmente debido a fallas en la planeación para su caída. Ahora la edificación estará inclinada hasta que se establezca una nueva fecha para su completa demolición. Gracias por ver el video.